El pasado 23 y 24 de mayo se llevó a cabo un estatal de los colegios de Conalep en la ciudad de Hermosillo, Sonora, del cuarto concurso de creatividad e innovación y tercer concurso académico y cultural. En este estatal participaron los distintos planteles de Conalep del estado como de Empalme, Obregón, Navojoa, Guaymas, San Luis, Caborca, Nakosari, Nogales, Magdalena, Agua Prieta y Hermosillo 1, 2 y 3. En la participación de disciplinas académicas de física obtuvieron los primeros tres lugares, en tercer lugar Valenzuela Vega Zulema Lisset, en segundo López López Magdiel Iván y en el primero Palomino Barajas Lisset, asesorados por el maestro Roberto Acuña Soto. En matemáticas nivel C se obtuvo también los primeros tres lugares, en tercer lugar Ibarra Saldívar Alexis, en segundo Cepeda Franco Francisco Azael y en primero Sánchez Martínez Sandra. En matemáticas nivel B se obtuvo el segundo lugar, Salazar Gallardo Claudia Isabel y en matemáticas nivel A se obtuvo el primer lugar con Rocha Carrillo Sostenes Víctor. Con los maestros asesores de matemáticas, maestro Jesús Miguel Burruel Mariscal, ingeniero Luis Alonso Sodari Dórame, maestro Luis Sergio González e ingeniero Mario Humberto Díaz Leiva. En ortografía se obtuvo el segundo lugar la alumna Sayas Torres Juana y en lectura de comprensión el segundo lugar el alumno Juan Alberto Gutiérrez, asesorados por el maestro Alejandro Ábalos Rafael. En disciplina cultural, en canto obtuvieron el tercer lugar los alumnos Gisela Pacheco Cuevas y Juan Alberto Gutiérrez Robles. En teatro se obtuvo el segundo lugar con los alumnos participantes Hernán Aarón Olguín Rodelo, Alizali Leiva Zúñiga, Zulema Sánchez Barrios, Suzeta Alejandra Torres Zavala, Jennifer González Arbizu, Valentina Carolina Montiel, Vanessa Giselle Pérez Chontal, Estefanía Colchado Olague, Evelyn Vega Alarcón, Karina Aide Hernández Hidalgo y asesorados por el profesor Arturo Chávez Cota. En oratoria se obtuvo el tercer lugar la alumna Carmen Catalina Benítez Noriega, en danza el segundo lugar con la participación de Víctor Adrián Barrón Toscano, Salma Patricia Chávez Noriega y en pintura se obtuvo el primer lugar la alumna Cintia Mainel Roblero Tamayo. Cabe destacar que también se participó en declamación, creatividad, innovación y química donde desafortunadamente no obtuvimos ningún lugar. El director del plantel Gustavo Galarza felicitó a todos los alumnos participantes en este estatal por el buen resultado que obtuvieron. Es una institución de prestigio, es una institución que tiene gran capacidad porque sus estudiantes son grandes. Concluyo diciendo jóvenes que me siento honrado de pertenecer a esta gran familia y a este equipo. Adelante muchachos, hasta acá viene el semestre. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa, Prapson TV Noticias, Alejandra Ibarra.